Bienvenido a las cápsulas formativas del INDECAP, les saluda Adalberto López y soy parte de la Escuela de Formación de Instructores de la Especialidad Informática. Hoy les mostraré cómo utilizar la herramienta Mesas de Trabajo en Photoshop, la cual nos sirven para agilizar el proceso de diseño, ya que proporcionan un lienzo infinito en el que se podrá preparar diseños para distintos dispositivos y pantallas. Comencemos. En esta oportunidad voy a dar una demostración de cómo utilizar lo que son las mesas de trabajo en la herramienta Photoshop. Vamos a trabajar a partir de una imagen, para eso vamos a seleccionar en qué imagen vamos a trabajar. Voy a seleccionar la imagen original, que es la que tengo seleccionada. Abrimos la imagen, ok. Entonces acá tenemos la imagen de que vamos a partir. Entonces vamos a ingresarle un texto. Seleccionamos la herramienta Texto Horizontal. Y le escribí Mesas de Trabajo. Entonces como podemos observar, ya tenemos la capa Mesas de Trabajo y la capa Fondo. Vamos a seleccionar las dos para poder crear lo que es las mesas de trabajo. Seleccionamos la opción Mesa de Trabajo a partir de capas. Entonces, le voy a escribir el nombre Mesa de Trabajo Español. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos creada la mesa de trabajo con el nombre Mesa de Trabajo Español. Podemos crear una nueva mesa de trabajo o crear una mesa de trabajo a partir de la que ya estamos trabajando. Por eso es más, duplicarla o hacer una copia de ella. Para ello, vamos a hacer clic en la capa Mesa de Trabajo, en la que es una agrupación de estas dos capas que ya he mencionado anteriormente. Y luego vamos a seleccionar la opción Duplicar Mesa de Trabajo. Le voy a poner como nombre Mesa de Trabajo Inglés. Y como nos damos cuenta, acá ya tenemos la nueva mesa de trabajo que acabamos de duplicar. Entonces, para diferenciar cada una, voy a escribirle el nombre Mesa de Trabajo Inglés. Y entonces nos damos cuenta que una es distinta que la otra. Acá tenemos ya las dos mesas de trabajo creadas específicamente. Y entonces vamos a proceder a exportar las imágenes que ya hemos creado. Entonces, si nos damos cuenta, para hacer una breve explicación, acá tenemos una imagen y acá tenemos otra. La ventaja de las mesas de trabajo es de que podemos trabajar las mesas de trabajo que querramos. Pueden ser varias. Y las vamos a tener en la misma pantalla, la cual vamos a ir modificando o agregándole cualquier efecto que nosotros queramos. Entonces, vamos a exportar lo que es nuestras mesas de trabajo y las vamos a exportar como... Dejamos las medidas que tiene por defecto y hacemos clic en Exportar. Luego vamos a seleccionar la carpeta donde querramos guardarla. En este caso, vamos a seleccionar la carpeta Mesas de Trabajo. Entonces, vamos a exportar. Y como nos damos cuenta, esta es la imagen en la que empezamos a trabajar cuando aún no habíamos creado las mesas de trabajo. Vamos a verificar cuál es esta imagen. Si nos damos cuenta, no tiene nada acá. Entonces, vamos a ver las otras dos. Acá tenemos la primera mesa de trabajo que nosotros creamos. Tenemos lo que es mesas de trabajo. Y la segunda que fue creada, que también es mesa de trabajo, pero en inglés. La cual tenemos acá. The Arbors Tools. Y de esta manera es como entonces se trabajan lo que son las mesas de trabajo, que es una de las opciones de muchas de las que tiene Photoshop. Únicamente, gracias. Gracias por acompañarme en esta cápsula formativa. Espero les haya sido de utilidad. Y no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias.